¿Has escuchado alguna anécdota donde la persona implicada te menciona que le quitan las cobijas por la noche o que en ocasiones suele ver personas o sombras al pie de su cama? El día de hoy te mostraré la evidencia de que lo que te cuentan posiblemente sea verdad. ¿Has sentido en ocasiones una mirada penetrante que te pone incómodo y te cuesta mucho trabajo conciliar el sueño? Pues este es el caso del chico que puedes ver en video. Enciende su celular como muchos de ustedes me imagino lo hacen cuando se sienten asediados por algo y su cuarto está completamente oscuro. Apunta el flash de su cámara hacia la puerta sin saber que segundos más tarde alguna fuerza paranormal lo abrirá de forma violenta. Imagínate el susto que se llevó cuando la puerta se azota contra la pared. Me gustaría decirte que aquí termina este caso pero lamentablemente apenas está comenzando la actividad paranormal. Esta persona termina sentado por la impresión que acaba de recibir. A pesar de eso trata de conservar la calma hasta que se percata que ahora no es la única persona en su recámara. Decide girar la luz a su lado derecho sin esperar lo que vería a continuación. pon mucha atención 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 Como puedes ver El sujeto apunta su flash a algo que hasta el momento no tiene descripción alguna Desconocemos la finalidad que tenía este ente pero se puede intuir que no es para nada bueno Este fantasma, si es así como se le podría llamar Empieza a escurrirse bajo la cama haciendo más terrorífica la huida de ese lugar La persona en cuestión sale corriendo de su recámara para ponerse a salvo Dime tú, ¿qué hubieras hecho en realidad si la persona perturbada fueses tú? Cuéntame, ¿has tenido algún contacto con algo parecido a esto? Déjame tu comentario Si te gusta el terror, suspenso y actividades paranormales has llegado al canal correcto Esto es... ¡Oscuro secreto! Gracias por suscribirte, darle manita arriba y compartir los videos con tus amigos Nos vemos en un próximo video ¡Suscríbete ahora a nuestro canal! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!